No se puede vivir, la verdad, que aquí es un asco, hermano, nadie hace nada, hermano. Uno reclama, no te dan ni bola, hermano. Vos vas, ¿dónde vas? Lo único que te dicen, no, ya vamos a ir, ya vamos a ir, nunca vienen para ver. ¿A quiénes llamaron para hacer reclamos? Yo he ido a... Bueno, sí, llamaba, como este, con lente regulador, llamaba a las cloacas que te dicen que no, que soluciona ello el problema de esto, pero mira, cómo viene el aca este. Este, permanente, este, todo el año redonde, en verdad. Dicho que iba a tapar, venían cortados los hierros ahí. Todo es hierro corto ahí, se lo han llevado más bien, en vez de hacer algo. Echa el piso esa parte, no, mira qué han hecho, no han hecho nada. No tiene mantenimiento tampoco. Mantenimiento nunca han tenido, mira, la verdad que de que entra ahora esta, peor ahora la quitina, que dice que peor ese, no hace nada, ese, hermano. Mira, ahora que este yuyi que hay acá, mucho alacrán, me lo veo. ¿Qué dicen los vecinos a esta situación? Los vecinos ya están cansados, pues, ¿qué van a hacer, hermano? Nadie hace nada, hermano. Todo, para que se la aguantan, no sé qué sé yo, la verdad. Yo, por mí, le iríamos corto a la ruta y a la mía, es la única solución. Encontramos que hay bichos alacranes, víboras, ahora hasta ahora hay, no sé si es una víbora, no sé si es que anda bajo el agua, es un peligro para los chicos, evidentemente. Claro, vemos que no lo vienen a hacer en mantenimiento, obviamente los yuyos están altos. Así es, no lo vienen a hacer en mantenimiento, uno haciendo reclamos contra otro reclamos. Cuando hubo época de campaña, vino la gente del intendente, de Betina, prometió a la gente que este canal se iba a canalizar y por el momento no hay ni obra, no hay nada. Claro. ¿Los malos olores, mosquitos también se sienten? Los mosquitos de noche son peores, los mosquitos de noche, los malos olores, cuando hacen época de calores, no se aguanta, no se puede ni comer nada. ¿Se hizo denuncias, se hizo reclamo? Se hizo denuncias, reclamo, todo, se hizo, por el tema de los carteles, limpieza el canal, todo eso, y no hay respuesta por el momento. Claro, a esto se suma que muchos vecinos vienen y tiran basura acá en este mismo lugar. Así es, vienen vecinos de otro barrio, de este barrio, y juntan basura en la esquina, y tiran perros muertos, todo eso, y no se puede uno vivir así. ¿Son muchas familias las afectadas? Así es, muchas familias son afectadas por el tema del canal Tingunaco, por el tema de los bichos, también hay chicos, hay gente, problemas con el corazón, problemas con discapacidad, y no pueden vivir sobre esta situación. Claro. ¿En cada lluvia esto rebalsa? En cada lluvia rebalsa el canal. Hay un canalcito que desagüe, no da abasto cuando llueve, y no podemos hacer nada, se entra en agua a las casas, todo eso. No podemos vivir así por tantos chicos, tal chico que hay, vos viste como hay chicos, y este absorbe todo el olor, uno tiene que estar todo el tiempo. Sin salud. Sin salud, es verdad, no se puede vivir así. No veo la hora de irme de acá, dejo, con la bronca, hermano. Me da bronca estar acá, hermano, pero como uno no tiene la plata, no le dicen, manda mudada. ¿Y que? Porque...